Quiero salir a pachanguear o aunque sea ir a cenar. COVID-19, cuando te vas, ya me cansé del atún en la tarde. No hay huevos ni hay papel, tampoco que el antibacterial. Estamos ya en Sheltering Place y pa' reuniones menos de té. Hay un reten aquí afuera y a mí me pueden multar. Yo tengo que salir solo, solo por la comida. Y para qué barrer, pa' qué trapear. No hay visitas, qué tristeza. Y para qué tender esa cama si se duerme en teleworking. Quiero salir a pachanguear o aunque sea ir a cenar. COVID-19, cuando te vas, ya me cansé del atún en la tarde. Estoy engordando en mi casa. Solo pienso en tragar. Mis amigos no me llaman, no responden ni al WhatsApp. Y para qué mandan las tareas los maestros, más me estreso. Y para qué Netflix pone ocho de pandemias, ya no puedo. Quiero que esto acabe ya, quiero seguir mi vida normal. Ni un café puedo comprar, el Starbucks puede quebrar. Mi gente, si se puede, positivos, siempre positivos. Nunca cayó el cheque de Trump. Ya me cansé de estar en el buzón. También lloré con milagro en la celda 7. No puedo yo. Quiero salir a pachanguear o aunque sea ir a cenar. ¡Eso! Quiero salir a pachanguear o aunque sea ir a cenar. Quiero que esto acabe ya. Quiero seguir mi vida normal.